y está cayendo una jarinita ahora el picheo saca batazo de fly profundo para el desfile hacia atrás el guardamosque izquierdo llega a la zona de seguridad la bola en órbita sobre la verja cuadrangulara para Luis Campuzano Honron el batazo la sacó por la zona de grandes presidente y un fanático de las estrellas de oriente se va al clásico mundial todo incluido presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes es un hitman reservas el banco de todos los dominicanos las estrellas que comenzaron hoy con un cuadrangular empezando el juego ahora empezando el segundo inning el primer hombre también se fue para la calle ahora tiene nueve cuadrangulares el equipo y empata con los toros del este como los líderes colectivos pues Gracias.